Hola amigos, milagros desde Oyaita, Itambo. Ustedes me verán con esta vestimenta, que es una vestimenta típica de las personas que habitan estos lugares sagrados. Yo he sentido la necesidad de estar vestida así. Sí, muchos de ustedes sabían que yo hacía este viaje. Era un viaje importantísimo para mí y está ahora siendo así. Quiero presentar, antes de empezar, sé que estamos de tarde en Europa y de día aquí en Perú. Quiero presentar a Cristal Luz, un ser que ha venido a mi vida puesta por los abuelos, por los apus, por el corazón del colibrí, que es el sitio como se llama, como es su centro holístico que ella lleva. En esta vida no nos habíamos visto y hoy nos hemos reconocido. He vivido una experiencia con Cristal Luz maravillosa. Lo que yo estaba esperando hacía mucho tiempo. Y ella, con todo el amor que lleva en su ser, me lo ha brindado sin saber lo que yo estaba esperando. Yo a muchos les dije de que yo iba a una transformación, a un camino sin camino, a un rumbo sin rumbo, a un recibir. Y ella me ha conducido hacia ese lugar, que he recibido el disco solar en mi pecho. Que ella, a través de sus cantos chamánicos, a través de su conexión con el alma de la fuente de luz, ella ha podido hacer posible que esto suceda. Ha empezado mi camino ahora, porque no lo tenía. Asimismo, ella hizo que entrara en mí el cóndor, la serpiente y el puma, los tres animales de poder, que yo, con tanto amor, siento que es de ella, habiéndolo comprado yo, pero siento que esto pertenece a este espacio sagrado. Soy infinitamente feliz de poder hacer el primer vídeo para todas las personas que caminan conmigo, porque es un lugar oyantaitambo, saliendo el sol, dando la bienvenida a todo lo que se está diciendo. Gracias, Cristaluz, porque me has llevado a la fuente, a lo que yo necesitaba. Y me pusieron a Cristaluz en el camino. Yo, es francesa, habla el castellano, hay momentos que le cuesta un poquito, pero nos entendemos de alma a alma. Yo soy infinitamente feliz por la experiencia que me has brindado a mi alma. Te dejo con todas estas personas maravillosas que te están mirando, que te están observando, y me encantaría si algún día desearan venir a Cusco, a Ollantaitambo, esta es su casa, y ella los guiará muy bien. Yo sé que muchas personitas me piden venir conmigo, y yo lo haré gustosamente, pero los traeré con cristal, porque a mí me ha hecho vivir una experiencia que estaba esperando. Es parte de mi camino, a donde me envían, y yo soy inmensamente feliz. Quiero presentar a Cristaluz, sé que también estás en directo, en tu vídeo, y toda la experiencia que he vivido contigo, si tú quieres que yo la cuente, o quieres hablar un poco con todos los que están aquí mirándote, observándote. Hola a todos, bienvenido a la casa en directo con Facebook. Yo voy a presentar este centro, es un centro holístico con un puente más fuerte, que los apus aquí, los maestros me han dado. Para mí es muy agradable, de conducir, de guiar a la gente para caminar en su camino. Es mi misión en mi vida. ¿De qué manera un milagro ha llegado aquí? Él ya ha visto una tarjeta a mí, me ha llamado, me proponer, ¿qué tú propones aquí? Y yo le han dicho, es posible de hacer una sesión de sanaciones con el sonido, con mi tambor, mi bol de cristales, mi pluma de condor y de águila, y otro instrumento, y empezamos a hacer así, y de esta manera él ya ha llegado aquí. Sí, es impresionante. Entré a una tienda en Oya Itaytambo y cogí su tarjeta. Y luego yo sentía que esa persona me tenía que dar algo. Y la llamé, le dije, ¿qué tienes para mí? Tienes que darme algo. Y vine, y ella me ha dado lo que yo hacía años necesitaba. Y me lo dio con tanto amor con sus cantos chamánicos. Y me fui así con la bendición de poder subir a Machu Picchu, a conectar con los sapos de Machu Picchu, porque ella me pudo abrir la puerta para poder entrar. He venido muchos años con muchos grupos, pero esta vez me tocaba a mí. Y hoy puedo decir gracias, Cristal, porque ella se ofreció, su alma dijo, lo único que tengo que darte son mis tambores, es mi conexión con los abuelos y los sapos. Y ellos vinieron a través de ella y me lo dieron. El disco solar que fue puesto aquí, el cóndor entró con mucha fuerza, la serpiente me enroscó y el puma se colocó. Y luego se fueron acoplando cada animal de poder dentro de mí. Gracias a sus cantos porque yo sentí la fuerza y la raíz de quien soy. Yo soy inmensamente feliz de ser un medio y de ser un canal de luz, pero este viaje era un viaje a la raíz, el viaje a encontrar a mi indio, de encontrarme conmigo mismo. Gracias, Cristal, me has ayudado mucho y soy inmensamente feliz. Sigo mi ruta y seguiré saliendo en directo, desde el amor. Gracias y los dejo con Cristal, que capaz tenga que decir algo. Bienvenidos a todos si quieren hacer este tipo de experiencia aquí, si quieren una guía, que guiar para abrir las puertas en los lugares, aquí en Perú, en el sitio de Ollantontombo, u otros sitios de Perú, ahorita. Es posible de ver que yo hacerlo en mi sitio internet, www.cristal-luz.com. Mi nombre es Luz, mi madre me lo puso, y los apus me mandan a Cristal Luz. Es lo mismo, la conexión es constante, y así voy a ir presentando en el camino a personitas que van a venir, y yo los puedo conducir, amigos. Seamos felices, que sepáis que los amo, que estoy con cada uno de ustedes. Gracias, bendiciones, y seguimos en el camino del sol, de la luna, del cóndor, del puma y la serpiente.